...comienzan a prepararse y partieron por el centro, ahora es nunca en el primer lugar, en el segundo por Rospalos, Pase Elite, en el tercero abierto Iron Power, la cuarta ubicación es para Herrick, en el quinto lugar quedó Samai, en el sexto por Rospalos, Secret Knight, en el séptimo Arabian Moon, en el octavo lugar Flor de Lujo, sigue en la delantera ahora es nunca, medio cuerpo de ventaja sobre Pase Elite, en el tercero un cuerpo por fuera Iron Power, ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera, en el cuarto lugar por el lado interior Secret Knight, en el quinto Flor de Lujo, en el sexto Samai, el séptimo para Herrick, en el octavo Arabian Moon, cuando van a enfrentar los últimos 200 aero, nunca mantiene la delantera, con medio cuerpo de ventaja sobre Iron Power, el que acortó distancia, igual la línea del puntero, pasó al primer lugar Iron Power, sacó medio cuerpo de ventaja sobre Iron, pero nunca Iron Power, ya no pierde más, gana Iron Power, ahora nunca en el tercero se ubicó, tatacó con el cuarto, quedó Flor de Lujo, en el quinto por el lado interior Samai, en el sexto lugar Herrick, el séptimo para Arabian Moon, en el octavo Exclusive Rider, en la penúltima ubicación Mr. White, en el último lugar quedó Pase Elite.